Muy buenas tardes, estamos aquí con el placer de entrevistar a Damaris. Bueno, es un placer estar aquí también. Bienvenida a OBM, es la emisora de una sola voz, un solo mensaje, una sola visión, la visión de Dios. Damaris, bienvenida aquí, tenemos el placer de estar contigo. Me cuentas, me estabas contando que tú estás promocionando un sencillo, háblame de ese sencillo, por favor. Bueno, este sencillo lo acabo de lanzar hace ya unas par semanas, se llama Rindo Mi Vida a Ti. Y habla acerca de que cuando ponemos nuestros planes, nuestros sueños en las manos de Dios, Él nos va a guiar, pero primero tenemos que rendir nuestra vida a Él. Ok, y ¿dónde podemos conseguir tu sencillo? Está disponible en todas las tiendas digitales, como Spotify, Apple Music, YouTube, todo eso. Ok, pero tienes una... Sí, ahí me pueden encontrar también por las redes sociales, Damaris Elaine Official en Facebook, y Damaris underscore Elaine, que está por Instagram. Ok, y Elaine, aparte de cantar, de tener esa sonrisa bella, también está promocionando su libro. El libro está en inglés, pero yo me imagino que ya pronto lo sacará en español también. Sí, pronto, pronto va a salir en español. El libro se llama El día que caminé con Jesús. Quiero que me cuentes un momentico, ¿qué es la revelación de este libro? ¿Qué fue ese día that you walk, que caminaste con Jesús? Bueno, es de una experiencia que tuve a los 11 años, me enfermé y el Señor me dio la oportunidad de ir al cielo. Y pues de allí Dios comenzó un proceso con mi familia. Estuvimos en una iglesia bautista, nos sacó de allí y pues de allí el Señor dijo que iba a levantar dos hombres en mi familia, que iban a ser pastores y hoy en día son pastores ya. Y lo bonito es que mi mamá es la coautora de este libro también, ella escribe de parte de su experiencia y tiene una enseñanza acerca de las coronas, todo respaldado con la palabra de Dios. Amén. Oye, qué bueno. Entonces toda tu familia, Elaine tiene una mezcla muy bonita, ella es cubana salvadoreña, nació en Los Ángeles. Sí, California. California. Y sus papás tienen esa parte latina que es esa mezcla bonita que muchos de los que estamos aquí tenemos. Pero imagínate, Salvador y Cuba. Sí, yo no sé cómo se llevaron. ¿Dónde está? ¿Tu familia está dónde? Mi mami vino a Orlando con mi hermanita, mi papá ya partió con el Señor, ya está en el cielo. Pero viven aquí en Florida, yo viví aquí antes también. Ok. ¿Qué le dirías tú al público que se está oyendo rápidamente de tu fe? ¿Cómo uno no la deja aparte? Quiero saber, porque a veces pensamos intelectualmente que tenemos a Jesús, pero emocionalmente, ¿qué le dirías tú a esas personas, esa conexión entre la mente y el corazón? Bueno, yo le animo a aquellos que están viendo que hay luchas en la vida, ¿verdad? Pero uno tiene que seguir adelante, buscar de Dios y juntarse con gente que lo van a animar. Porque hay gente que no puede bajar, que dice, no, no vayas a la iglesia. Y eso no está bien porque necesita gente que son positivos, ¿verdad? Y pues, you know, acércate más a Dios. Dios no ve la religión, Él ve la relación y Él ve el corazón. No importa si eres católico, no importa si no conoces a Dios, pero busca a Él y vas a ver que tu vida va a cambiar. Y poner tus planes y tus visiones en las manos de Él. Bueno, ya oyeron, muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros. Sigue con esa sonrisa bella. Gracias. Tienes tu apoyo de tu familia, tu esposo, veo que está aquí detrás de las cámaras. Así que, Elaine, que Dios te bendiga. Y bueno, ya saben, el día que caminé con Jesús y su sencillo que se llama Rindo mi vida a ti. Rindo mi vida a ti. ¿Lo quería escuchar? ¿Ah? ¿Lo quería escuchar un poquito? ¿Un pedacito? Sí, por favor. Rindo mi vida a ti, todo lo que soy es tuyo. Mis sueños y visiones están en tus manos. Tú me guiarás en tus pasos. Oye, qué lindo. Bueno, sigamos que Dios nos siga en sus pasos, que leamos la Biblia. Esa es la única palabra de Dios. Dios no tiene religión de por sí, pero nosotros tenemos que enfocarnos en su palabra. Así que, amigos, muchas bendiciones a todos y que tengan muy buenas tardes. OBM Radio desde aquí, desde Despolis, Miami, su servidora, María Luisa Bartó. Muchas gracias. Gracias. Gracias.